Hola a todos, aquí de nuevo os comentando Battlefield 3 y estamos en las misiones cooperativas en lluvia de fuego Aunque estamos aquí en la ciudad con policías, con terroristas parecen Y solo sé que este mola mucho, por aquí Alcantarilla, pues venga ¿Y el arma que llevamos? No he visto cuál es Era un francoiterador con mira térmica Sí, sí, pero no he visto el modelo A ver Vale, va, tiramos No es de cerrojo, eh Mejor ¿Tiene bipode? Ah, sabes Sí, debe ser ese Ah, tienes una gorra Claro, soy de guay Y el segundo, la M9 de cojones Vale, va Venga, venga, que te has quedado atrás y ya veo enemigos Vale, muerto ¿Ves? Te he matando todos y tú no haces nada Va, va Ah, va, chúpame el culo ¿Es bonito? Voy a esperar un poco por no hacerlo ¿Has visto que fuerte tengo? ¿Habría ido alcantarillas? No lo he visto, lo siento Qué pena Vale Tiene más Vale, tú derecha Yo izquierda Vale Tres, dos, uno He puesto el bipode y todo flipado ahí Motivado Hostia, no escopeta Vale Vale Izquierdo Tres, dos Uy Toda la cabeza, a ver Esto es calidad Pura y dura Sí, sí, seguro Vale, veo uno Yo izquierda Vale Tres, dos, un Vale, ahora Pues vamos Ah, un OP Venga Uy Uy, aquí el online es Subes por aquí y encuentras claymores, C4s Claro Camperos, un poco de todo Joder, sí que hay que subir Vamos Madre mía Uno, dos, tres Uno, dos, tres Aquí ¿Nos hemos pasado? Sí Nos hemos motivado en tanto... Sí, sí, en tanto subir Venga Hasma, Hasma Hasma, amigo No Mira, yo quiero este A ver Bueno, no sé ¿Cuál es? El mismo Ah, es el que veamos, sí Vale Lo que hay es el que pego alfa Vale A ver Te agachas Pones el... El... ¿Cómo se llama? El... El bipode Y vale, a campear Atacar, hay dos Mark No te la saco Ah, vale Siento Qué guay, ¿no? Las casas y todo ahí Sí, está currado La verdad A mí de este juego me gusta mucho la iluminación Sí Y cuando es de día el sol Es increíble Es para flipar este juego Vale, yo derecha Tres, dos, uno Abatido Muy guapo ¿Nos cargamos los rehenes? Sí Venga, David Vamos Vamos One Now ¿Nos lo cargamos o qué? Se parece Ala Va, sí Vale, vale, vale A ver, a ver A ver ¿Qué ha pasado? Que nos hemos cargado los rehenes Vale, pues Madafaka Volvemos Nos pasamos esto Y volvemos aquí Sí, sí Venga, hasta ahora Vale Venga, hasta ahora Hola, estamos de vuelta Y... Bien Tú te ocupas de la... Autoros de la... Derecha Derecha, vale Yo la izquierda Vamos Vamos allá Dos Uno Vale Ahora sí Vale, perfecto Avance táctico Salir Uf Qué mala leche Es que soy muy pro Vale Pues venga Proteger Proteger Vale Avanzamos aquí Y nos trincheramos, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, salen del fondo Vale Yo El de la... Izquierda Vale 3, 2, 1 Fuego Aunque no lo han visto Que se han matado a los compañeros A los rehenes Son tontos Bueno Hay dos más ¿Los ves arriba? No Aquí Ven 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 Allí Sale Atacar Ah, sí Atacar Vale Izquierda 3, 2, 1 Muy bien Buen trabajo A ver Avanzamos un... Un poquitín más Aquí Vale Dos más Vale Tres más No pasa nada Vale Vale Tres Dos Uno Como siempre Eh, tú solo uno y yo dos, ¿eh? Sí Porque no me has dejado Excusas Excusas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es calidad y lo sabes Vale, veo láseres Yo no veo nada Vale ¿Dónde estás? Vale Sniper Tide cover Sniper ¿Dónde está este? Vale Arriba No, no lo veo Hay varios Hay muchos puntos Dios mío Vale, pues Vale, pues Vale, me he cargado uno Ay, no puedo Mierda Eh, ¿por qué te... Ya está, finito Sí, claro, mira Cárate el francotador Ese que te hace ilusión Aquí donde estoy yo Se ve perfectamente Madre faca Uf ¿Qué? Que me ha dolido hasta a mí Y en movimiento, ¿eh? Eso se llama calidad Va, hasta el punto de ventaja Vale, pues Pistolita Y ataque Yo con el franco Ah, no hay nadie No, parecía que aquí había, no sé A ver, trípode Bipode Ay, sí, bipode Que son dos B Vale, ¿los ves? Los enemigos no Veo los que tengo que proteger Ya, supongo La bajada En bajada Vale, la cogemos toda Ahí están Vale, izquierda Vale, como siempre va Tres, dos, uno Muy bien ¿Alguien más? Sí, miren la bajada En los balcones Hay muchos Sí, veo Espera que nos den la señal Espera, hay Dos, vale Yo el de la izquierda Que es el que está más cercano Digamos ¿Vale? Vale, tres Dos Uno Vale Enemy down Vale, están subiendo En el piso Veo un tirador Sí Vale, es un tirador Y los otros que están agachados Atacar Atacar, vale Hay tres Yo me ocupo de los De la izquierda Tú el de la derecha Vale, tres Dos Uno Vale Vale Vale, me parece Un atracador Sí Un secuestrador Y los rehenes Vale Vale, venga Dos Vale Yo el de la izquierda ¿Puedes? Sí Tres Tres, dos Tres, dos, uno No, va Vale Vale, ha entrado Qué ansias para matar a aquel Pumba Va, ya han subido Y ahora pues Vale, mira Hay más Sí Hay más con pistolas En la ventana De la derecha Hay dos Vale Y después hay uno Y después Hay dos en dos En los dos Porque hay uno Que se está moviendo Todo el rato Vale Pues hay cuatro enemigos ¿No? Sí Pues venga Vale Lanzar segadoras Venga Tú El que está caminando Inténtalo Vale Y de la izquierda Vale 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 Vale, ahí abajo Venga, fuego Vale Vale ¿Te lo has cargado tú o yo? No, me parece que tú Y yo estaba disparando a vosotros Ah Vale, finalizado Perfecto Buen trabajo Vamos Pues nada Espero que os haya gustado Un saludo Like, comentar Suscribirse Adiós Adiós No, me parece que tú Vamos a cinco